Microsoft trabaja muy duro para que Xbox One tenga un año sobresaliente en cuanto a títulos exclusivos y apuesta muy fuerte porque todos ellos lleguen a Xbox Game Pass. Por lo tanto, a falta de que los estudios adquiridos anuncien nuevos proyectos, 2019 promete ser un año muy importante. Tras un largo desarrollo, Crackdown 3 saldrá a la venta en 2019. El título vuelve a las raíces de la saga, permitiéndonos realizar todo tipo de locuras en una enorme urbe futurista. También contaremos con gran cantidad de armas y una jugabilidad desenfadada que hará énfasis en la exploración y destrucción de los escenarios. Sin duda, un título muy disfrutable, tanto en solitario como en su vertiente multijugador. La secuela de Ori and the Blind Forest es un videojuego de plataformas y aventuras que mantiene el impecable estilo visual y jugable de su predecesor, aunque Moon Studios ha prometido que será una experiencia más grande, ambiciosa y larga. Sin duda, un título bonito e impactante al que estamos deseando jugar. Microsoft ha confirmado que Gears of War 5 llegará en 2019. La protagonista de esta nueva aventura será Kai Díaz, encontrando una vez más un videojuego con altas dosis de acción, escenas muy cinematográficas y toda la esencia jugable de la saga. Sin embargo, el título también evoluciona, ofreciendo una nueva paleta de colores, características de mundo abierto y una historia más ambiciosa. Al más puro estilo XCOM se anunció Gears Tactics, un título de estrategia por turnos ambientado en el mundo de Gears of War. Aquí controlaremos a un escuadrón de soldados que será plenamente configurable, pudiendo disfrutar de toda la aventura con mando o bien teclado y ratón, tanto en PC como en Xbox One. Una de las licencias más míticas de Rare llegará a la consola de Microsoft en 2019. El esperado videojuego será un beat'em up, tendrá gráficos dibujados a mano y un estilo tan gamberro como el del original. Hay muchas expectativas puestas en este videojuego, que seguro encantará a los fans y sorprenderá a los nuevos jugadores. Tunic es un videojuego de rol independiente muy influenciado por aventuras como Zelda. Aquí viviremos la bonita historia de un zorro que busca recordar su pasado. Armado con una espada y un escudo, disfrutaremos de desafiantes combates, multitud de puzles y mazmorras muy bien diseñadas. Sin duda, un título muy a tener en cuenta en el catálogo de Xbox One. Tal vez no sea el título más conocido, pero puede convertirse en una de las grandes sorpresas. Este videojuego nos plantea una aventura de misterio dentro de un sistema solar que ha quedado atrapado en un bucle. Nuestra misión será explorar buscando pistas, pudiendo con ello entablar contacto con los extraterrestres. Estamos ante un videojuego de aventuras ambientado en un futuro cyberpunk. El título mezcla acción, infiltración y exploración en una historia interactiva en el que nuestras decisiones cambiarán el rumbo de los acontecimientos. The Last Night nos adentra en un mundo decadente, con un acabado visual portentoso y que nos recuerda a Blade Runner, obra maestra de la ciencia ficción. Todo parece indicar que como viene siendo habitual en los últimos años, finales de 2019 debería ser el momento elegido para el lanzamiento de Forza Motorsport 8. La vertiente si marca de de la saga, volverá con mejoras visuales, mayor cantidad de circuitos, nuevos coches y más cambios climáticos, además de su siempre divertida y exigente jugabilidad. Sin duda, todo un imprescindible en el catálogo de Xbox One. Halo Infinite es el nuevo capítulo dentro de la saga Halo. Este nuevo juego de acción en primera persona supondrá un punto de inflexión dentro de la serie, reiniciando apartados como el artístico y el jugable. El nuevo Halo estrenará motor gráfico, una herramienta capaz de presentar grandes escenarios, con una iluminación realista y gráficos en 4K. Sin duda puede ser el exclusivo del año, ya que queremos volver a controlar al jefe maestro. ¡Gracias!